Riemos en algún momento del día prácticamente, es rarísimo que haya un día en el que por lo menos nos vocemos una sonrisa que surge por algo o incluso que nos ríamos. La gente, en sus casas, en sus hogares, con sus amigos, siempre ha podido reír de aquello que consideraba injusto y eso es la semilla para una futura revolución. En la Edad Media, por ejemplo, la risa era perseguida, era considerada algo peligroso. ¿Y por qué se considera peligroso? Pues precisamente porque la risa cuestiona el orden establecido. Todos los grandes filósofos en algún momento de su obra decidieron escribir algunas frases, algunas páginas sobre este tema. La risa es ese espacio de libertad que el poder político nunca ha podido detener del todo. La risa es ese espacio de libertad que el poder político nunca ha podido detener del todo.